Música Desde la inocencia, desde la felicidad. Es un honor, un honor siempre volver a Alba de Tormes y en esta ocasión para exponer, para visitar y presentar esta magnífica exposición. Una exposición de gran calidad, no hay más que mirar y además de identidad propia de uno de nuestros grandes escultores que es Venancio Blanco y que desde luego yo creo que supone, y eso es importante, un incentivo más, un aliciente más para que los visitantes y nuestros turistas visiten Alba de Tormes como uno de los epicentros de este magnífico quinto centenario del nacimiento de nuestra santa de Santa Teresa. Yo creo que se ha conseguido y por eso tengo que felicitar a Edades del Hombre y a la Fundación Mafre y a Venancio hacer una selección magnífica de obras religiosas que además en este templo, lógicamente, nos permite conjugar obras más antiguas con obras contemporáneas de uno de los mejores y de nuestro artista contemporáneo como es Venancio Blanco. Obras de gran formato, obras además de temática religiosa y que además también hoy, por primera vez, me comentaba Venancio al principio, se expone por primera vez una obra suya que es Cristo vuelve al Padre y yo creo que eso también es importante y pone en valor también la generosidad del artista que yo quiero agradecer. También una exposición que se enmarca, como decía antes, dentro de las actividades que se han programado fruto de la colaboración de muchas instituciones promovido por la Junta de Castilla y León con motivo del quinto centenario teresiano que estamos viviendo en Castilla y León y que desde luego hemos querido siempre implicar a muchas entidades e instituciones de cara a que, lógicamente, Alba sea un epicentro significativo dentro de este quinto centenario y yo creo que es magnífico este complemento para visitar, además de Edades del Hombre y el quinto capítulo, Hija de la Iglesia, en la Basílica de Santa Teresa, pues los visitantes puedan venir a esta Iglesia de San Juan, restaurada y rehabilitada por la Junta de Castilla y León. Me consta que el párroco lo agradece enormemente también porque así nos permite también cubrir y proteger el resto de obras que contempla y que conserva este templo. Sí que es verdad que quiero destacar también que a pocos pasos de aquí tenemos el convento Carmelita de Alba de Tormes y tenemos también por aquí a su director, me ha parecido ver, que también la Junta de Castilla y León apoyó y respaldó la adecuación de la zona expositiva o la restauración del estandarte y que desde luego convierten, como decía a Alba de Tormes y a su conjunto histórico, en un importante epicentro teresiano de este centenario. Por lo tanto, nada más que me queda que felicitar y agradecer el trabajo de Venancio Blanco, de su vinculación con Castilla y León, con su tierra, con Edades del Hombre y con Salamanca. Solamente mi agradecimiento y agradecimiento también a todos cuantos hacen posible que el centenario teresiano esté siendo un éxito y que desde luego esta exposición lo será gracias a las manos y la sensibilidad de nuestro maestro que es Venancio Blanco. Muchas gracias.